Con una máquina que debe estar plenamente alineada en todos sus componentes, comparan los propietarios de la ganadería Gutiérrez ubicada en el municipio de Moniquirá a cada una de sus vacas, más cuando según ellos la funcionalidad y el rendimiento de esta fábrica productora de leche se determina desde su construcción, es decir, desde la planeación genética de cada animal, lo cual hace referencia al principio de que en bovinos la mayoría de las características deseables son hereditarias, razón por la que su apuesta es mezclar únicamente lo mejor de las tres razas diferentes. Las trebreas son hijas de vacas guirolandas con toros rojos huecos, serían 25 hostes, 25 guir y 50% rojos huecos. Ya en cruzamientos previos, la ganadería había obtenido la resistencia, adaptabilidad y cantidad de sólidos que tienen las vacas guir, sumados a la abundancia de leche de la genética Holstein. Su siguiente paso era mejorar la conformación de sus animales, inicialmente en las ubres, y eso lo encontraron con la inserción de la genética rojosueca. Mejora ubres para poder aguantar las caminadas, que no sufran tanto, que no se arrastren las ubres tanto, porque son muy ubres, muy levantadas, entonces eso es lo que estamos buscando. Que sea alta, bien conformada atrás, que sea con buenos ligamentos. Con la tercera raza se encontró un ligamento suspensorio medio, prominente y fuerte que mantiene el aure mucho más firme, cercana al cuerpo del animal y siempre por encima del corbejón, es decir, de la articulación ubicada por debajo de la pierna, lo que garantiza obviamente un mayor flujo de leche, reducir el riesgo de enfermedades como la mastitis y de otras que se pudiesen ocasionar con el roce frecuente de las ubres con el suelo o los forrajes, los cuales las pudiesen también contaminar. Lo que se busca es mejorar ubres, porque las quirolandas tienen ubres más bajas, más descolgadas, con ellas tienen una ubre 100% pues mucho mejor. En las quirolandas ya el tercer parto para adelante se van descolgando. Lo más común es que se les descuelgue la ubre por falta de ligamentos. Aparte de extender la vida productiva de las vacas al lograr que las ubres no se caigan muy rápido, la otra ventaja encontrada fue en la conformación de los pezones, que además se adaptan perfectamente al ordeño mecánico y facilitan el amamantamiento de las crías, puesto que son dirigidos perpendicularmente al suelo en forma vertical. Se ubican en todo el centro de cada cuarto, son de mediana longitud, cilíndricos de diámetro uniforme con extremos redondeados y bien pigmentados para evitar las quemaduras del sol, al igual que sucede con la ubre. Corporalmente las vacas tribridadas también son diferentes a las demás vacas existentes en la finca. Las ve que son más bajitas, son más cortitas las orejas, los colores cambian, las ubres, conformación del animal, mejor aplomos, más resistencia. El mejoramiento de aplomos hace alusión a que una vaca que camina correctamente se alimenta bien y rinde en términos de productividad y fertilidad. Vacas con aplomos débiles tienden a lesionarse fácilmente incluso desde los ligamentos de la ubre, puesto que esos aplomos son los responsables de cargar con el peso del animal, el alimento que consume diariamente, la leche que hay en su ubre e incluso el peso de su cría dentro del vientre. La finca es quebrada, quebradita, o sea, no es plana, sino quebradita. Con escasos tres años de trabajo de mejoramiento genético, la ganadería Gutiérrez del municipio de Moniquirá ha logrado hasta este momento seis hembras tribridadas en producción y cinco que están por nacer. Una de esas tribridad está dando 35 litros. Son 100% más resistentes a los nuchas, a las garrapatas, no son tan débiles para eso. El cruce ha incrementado, según los propietarios, hasta en 12 litros la producción de cada vaca. Hasta ahora los cruzamientos se han realizado mediante inseminación artificial. En pocos meses esa responsabilidad será compartida con este toro rojo sueco que, aunque adolescente, ya pastorea con las vacas que están en producción.